Niña, últimamente hemos estado tan distantes, tan fríos Tengo miedo que esto acabe, ojalá y todo se arregle Con el LP, MCADC He estado analizando nuestra situación De un tiempo para acá hemos cambiado amor Y aún no entiendo cómo sucedió Si todo era perfecto entre tú y yo He estado estudiando nuestro comportamiento Hoy me detengo y pienso que aún estamos a tiempo Algo tan lindo no se puede acabar Niña de nuestra historia no quiero el final